Hola que tal amigos como siempre espero que se encuentren de lo mejor yo soy Gilberto de Guitartutos y en esta ocasión vamos a revisar una lección bien simpática como vista al principio del vídeo ya que analizaremos cómo emular los bajos de un sonido ranchero para el ukulele como siempre vamos directamente con la lección no sin antes recordarte que tu suscripción like y comentario me ayudan bastante en el canal lo primero que hay que revisar es cómo tocar este asunto de los bajeos correctamente colocando un do mayor tenemos que su bajo principal está en la tercer cuerda al aire que podemos tocar con el pulgar y en el ritmo ranchero en el vals ranchero son dos movimientos para abajo después de el bajeo y su bajo secundario en esta ocasión está en la cuarta cuerda al aire por lo que una forma de tocar el bajeo sería con el pulgar sin embargo va a haber ocasiones en que uno de los bajos esté en la segunda cuerda como en un fa y aquí es más conveniente tocar la cuerda con el medio o con el índice ya que el pulgar le queda muy lejos como para tocar y después subir a tocar así que no pasa nada si tienes que tocar con alguno de estos dedos la técnica digamos que es según se acople al acorde y a tu gusto y muy básicamente para tocar regresando a un do mayor un balt ranchero tradicional es bajo dos movimientos para abajo bajo dos movimientos para abajo en el caso de un corrido que es más acelerado sería el bajo y un movimiento el bajo en esta ocasión secundario y un movimiento así que ambos son primario secundario primario secundario para el balt ranchero y para el corrido es igual primario secundario primario secundario con sus obvias diferenciaciones que acabas de escuchar un detallito que es muy importante y que seguro llama la atención es esto de bajo primario y secundario para no entrar mucho en detalles cuando yo pongo un acorde básicamente tengo tres notas pero puedo tener más pero el asunto es que de esas notas tres o más una es su bajo principal y es la nota fundamental la que le da el nombre al acorde si yo pongo un do por puro sentido común un do es su bajo principal el do se encuentra aquí en la tercera cuerda al aire y su bajo secundario viene a ser la tercera nota que integra el acorde el acorde de do mayor está compuesto de do mi y sol esa tercera nota es su bajo secundario y se encuentra en la cuarta cuerda al aire el detalle está en que esa nota del medio también puede ser utilizada como un bajo y viene a ser un bajo digamos adicional y en el acorde de do mayor el mi se encuentra aquí en la segunda cuerda al aire por lo que el problema de que la cuarta cuerda sea más aguda que la tercera y la segunda se puede resolver optando por combinar otros bajos no necesariamente primario y secundario porque en el do mayor realmente suena bien hacer do sol o primario y secundario pero como esta cuerda de pronto es muy chillona según tu gusto y según la combinación de acordes que estés tocando puedes hacer primario secundario sin ningún problema básicamente hay que buscar el bajo en la cuerda 2 3 y 4 que es por donde generalmente lo encontramos y a partir de aquí lo que me queda es mostrarte unas cuantas combinaciones sencillitas de dos acordes que dan un sonido bastante adecuado como para este asunto del ranchero y puedas practicar con estas la primera vamos a empezar por do tocando do mayor y sol séptima aquí el sonido con séptima le da una característica muy apropiada para los bajeos te sugiero que así lo practiques aquí por ejemplo podríamos hacer tercera cuarta tercera cuarta de nuevo tercera cuarta tercera cuarta y así podemos estar jugando en círculos una y otra vez ahora seguiría un re aquí sería re mayor con su acompañante la séptima igual podemos hacer algo rancherillo pero más acelerado tercera cuarta tercera cuarta tercera cuarta la combinación de mí sería mi mayor con un si séptima que es básicamente el re y la séptima sólo que con una cejilla aquí en el segundo traste se tocarían realmente igual como este ocupa una pequeña cejilla es mi consejo que si no te sale no te estreses y te pases a la siguiente progresión pero es lo mismo 3 4 3 4 3 4 3 4 en el caso de un fa tenemos una excepción a lo que hemos estado revisando tocando fa mayor y do séptima aquí el bajo principal vendría a estar en la segunda cuerda en el primer traste y el secundario aquí en el do al aire en la tercera cuerda al aire por lo que haríamos segunda tercera segunda tercera y después podemos hacer segunda de nuevo tercera pasando ahora un sol podemos hacer sol mayor con re séptima de la misma forma vamos a acelerarlo un poquillo ahora como si fuera por ejemplo un corrido 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 para la mayor tocamos la mayor y un si séptima y haríamos tres como fue el caso de la con mi7 aquí vamos a hacer esencialmente lo mismo pero con cejilla el si mayor que viene a ser un la pero con cejilla en el segundo traste y el fa sostenido con séptima que vendría a ser el mi7 pero en el segundo traste y podríamos aquí variar la haciendo 3 4 3 4 4 3 4 3 4 y con eso podemos practicar un montón sin embargo existe la posibilidad de agregar un tercer acorde a las duplas que te acabo de enseñar solo te voy a mostrar una y el resto la pongo en la descripción del vídeo pero para un do mayor un sol séptima se le puede agregar un fa de la forma en la que más nos guste pero esto es un ejemplo tercero cuarta tercera tercera cuarta tercera cuarta tercera cuarta tercera cuarta segunda tercera segunda tercera tercera cuarta tercera cuarta fin te lo dejo allí para que consideres que se le puede añadir un extra solo para que tu práctica sea un poco más rica aidera dc Gracias.